El presidente apoya con precios de garantía, se ha hecho un gran trabajo, pero necesitamos dar el siguiente paso y eso tiene que ser con apoyo del gobierno, pero también juntando al productor con el comprador, sin esos intermediarios a veces y que podamos garantizar precios justos que no estén por encima de lo que cuesta la producción.